Y escuchenme con atención porque lo que voy a decir ahora lo sabe mucha gente pero nadie se atreve a hablar de eso. Hay una guerra en los medios y quieren destruir exitosa, está claro. ¿Y por qué quieren destruir exitosa? Porque somos lo que somos, porque somos un medio independiente, un medio plural donde usted puede escuchar a Philip Bates con quien tengo 90% de discrepancias en casi todos los asuntos de la vida nacional, pero donde nos tratamos finalmente con respeto. Donde está un señor como Manuel Rosa que tiene puntos de vista muy claros y muy precisos con los que mucha gente simpatiza. Porque está el señor José Rocha que tiene otra opinión totalmente distinta porque este es un espacio abierto para todos. Porque acá usted puede escuchar al representante de los empresarios, el señor Prealé, pero también puede escuchar lo que tiene que decir el señor Antauro Humala. Porque acá no le cerramos las puertas a nadie y porque somos un espacio libre, fresco para que los peruanos nos escuchemos unos a otros y deseamos finalmente que es lo que más nos conviene. Y porque además acá no nos casamos con nadie. Porque acá no es que defendemos a Keiko para que vayan presos los caviares o defendemos a los caviares para que vaya presa Keiko. Pero acá creemos que tienen que ir presos todos los que lo merezcan. Y si la señora Villarán recibió financiamiento ilegal para su campaña, tiene que ir a la cárcel. Y si Keiko Fujimori recibió, como los indicios indican, dinero para su campaña, también. No jugamos el partido de nadie, jugamos el partido de la gente y por eso nos quieren desaparecer. Y nos ha declarado la guerra del comercio y nos ha declarado la guerra del grupo ATV. Y ahora les voy a hablar del grupo ATV. ¿Qué es el grupo ATV? Es una empresa que es parte de un complejo de medios que tiene ATV, ATV+, Next TV, como se llama el otro, la tele, tiene arpegio, tiene, no sé, cinco señales de televisión abierta, once señales de... Es decir, es el complejo de televisión más grande del Perú y el dueño es un mexicano que se llama Ángel González. Y todo el mundo lo sabe y me van a disculpar la grosería. Todos se hacen los cojudos. Todos lo saben. Y el señor se relacionó con Montesinos, claro, le echó la culpa a su gerente, al señor Julio Vera, que está en este momento en Chile, ¿no? Como si fuera creíble que una corporación de estas características, el gerente se puede entender con el gobierno, ¿no? Cuando las relaciones son al más alto nivel. Y este señor tuvo relaciones estrechas con Alejandro Toledo y tuvo relaciones estrechas con Alan García Pérez y tuvo relaciones estrechísimas con Ollantumal y con el propio Pedro Pablo Kuczynski. Y me imagino que ahora está pretendiendo tener esa misma estrechez de relaciones con el señor Martín Vizcarra. ¿Y cómo ha construido esto? Es un sistema increíble, ¿ya? Porque provee programación, las empresas no le pagan la programación, se endeudan, pasan a insolvencia y se convierten en dueño. Primer camino. Segundo camino, que es un asunto bien delicado y que en algún momento va a tener que discutirse. El caso del Canal 13, por ejemplo. O sea, el señor Zanatti confiesa o el señor Siragusa confiesa que le ha pagado comisiones ilegales a Alan García en efectivo y una parte de esas comisiones la paga en una cuenta en Gran Caimán. Cuando se investiga, porque toda esta investigación empezó en Italia por el tema del tren eléctrico, no acá, en Italia, donde tuvo que fugar el primer ministro y murió en el exilio, perseguido por la justicia italiana. Porque se acreditó que se habían pagado comisiones ilegales allá y acá. Solo que allá fueron presos o se tuvieron que fugar en el Perú, no pasó nada. Entonces, Siragusa dice, le pagué al señor Alan García en esta cuenta. La cuenta era del señor Zanatti, que en paz descanse, lamentablemente. Y el señor Zanatti declara en los Estados Unidos que es verdad que la cuenta era suya, pero que la plata era de Alan García. Y que ese dinero lo usa para comprar compañía radiodifusora 1160, que es lo que ahora es Canal 13. Y luego esa compañía radiodifusora 1160 es vendida a dos personas, a Ángel González y a Genaro Delgado Parque, que lamentablemente no está acá para contar lo que yo estoy contando. O sea, esos son mecanismos que se han usado para adquirir medios de comunicación. Pero ¿cómo te sostienes? ¿Cómo haces para sostener esa situación que es irregular desde el punto de vista legal? Es decir, que un extranjero sea dueño no de uno, sino de cinco canales de televisión, sin que te pase nada. Enganchas pues con los políticos. ¿Cómo? Financiando sus campañas electorales. En este momento, porque Ángel González no solo tiene canales en el Perú, tiene canales en Chile, en Bolivia, en Argentina, en todos lados, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, por todos lados. En este momento hay una investigación contra el presidente Pérez Molina, que está preso en Guatemala por corrupto, y parte de esa investigación incluye el financiamiento de sus campañas electorales. Y resulta que en esa investigación aparece una señora que se llama Alba Lorenzana, Alba Lorenzana es la esposa del señor Ángel González. Y lo que ha acreditado la justicia de Guatemala es que la señora dio dinero para la campaña del presidente Pérez, hoy en la cárcel, para que a cambio de eso le mantuviera y extendiera las señales que ya tenía y lo favoreciera con la entrega de publicidad estatal. Son dueños de la televisión de todo Guatemala. La señora está prófuga de la justicia. Está buscada internacionalmente, y hace rato, ya como dos años, que está prófuga de la justicia. ¿Acusada de qué? De esto. De para obtener y mantener privilegios en canales de televisión, financiar campañas electorales. En las últimas semanas ha ocurrido algo increíble porque, y lamentablemente nos pasa otra vez lo mismo, nos tiene que venir de Estados Unidos, nos debería dar vergüenza porque no nos tenemos respeto. No nos respetamos, entonces ¿cómo vamos a hacer que nos respeten? Pero bueno, en Estados Unidos, la congresista Eliana Ross, que es republicana de la Florida, y la congresista Ilian Elliot Angel, que es demócrata de Nueva York, lo cual es significativo porque son de dos partidos que están enfrentados en este momento, como todos sabemos, le han solicitado al presidente Donald Trump que le aplique una sanción en base a la ley global Magnitsky, que es una ley que lo que pretende es castigar a aquellas personas que según el gobierno norteamericano hayan violado los derechos humanos o estén implicadas en actos de corrupción. Y han pedido que esta ley se le aplique al señor Ángel González. Es decir, que el señor Ángel González, que opera desde Miami, pierda la visa norteamericana, pierda los negocios que tenga en Estados Unidos y que todas aquellas personas que hagan negocio con él en Estados Unidos sean castigadas. ¿Y por qué? Porque presumen que lo que ha ocurrido en Guatemala es una práctica sistemática de corrupción. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos al frente? Tenemos un sistema que se parece en gran medida al de Odebrecht. Acuérdense cómo era lo de Odebrecht, que no es Odebrecht, ¿no? Son todas las empresas que participan en la obra pública. Yo te financio la campaña, tú ganas las elecciones y hago negocios contigo. O sea, es un sistema bien simple. Es un sistema, no estás actuando porque eres buena gente, porque te cae simpático el candidato, estás articulando un mecanismo de negocios. Te financio la campaña y tú me pagas cuando llegues al poder. Y ahí ya veremos cómo repartimos, cómo son las comisiones, cuáles son las obras prioritarias, a ver cómo hacemos negocios, hermanito. Así es. Así también ha funcionado en este caso. Así también ha funcionado. El señor Coqui Toledo trabaja por el señor Ángel González en Miami en este momento. ¿No? Y hay una cosa más que voy a decir y que no se ha dicho hasta ahora. Acabo de confirmar por tercera vez por teléfono con el ex congresista Álvaro Gutiérrez, que fue quien descubrió y destapó el escándalo de las agendas de Nadine. En las agendas de Nadine aparece un nombre y ese nombre es Marcelo. Este Marcelo aparece reunido en determinado momento incluso con Sion Milerna, pero es alguien que tiene una relación directa con Nadine Heredia y con una cifra que se repite, 30 mil dólares. ¿Está bien? Lo que me acaba de decir Álvaro Gutiérrez es que él puede afirmar que el Marcelo al que se refiere en las agendas de Nadine no es Marcelo Odebrecht, es Marcelo Cunio, presidente del directorio de ATV. Y que lo que se supone que ocurría, que es algo que tendrán que acreditar las investigaciones, es que se le pagaba a Nadine Heredia entre la campaña del 2006 y del 2011 una cantidad de dinero mensual a cambio de lo que recibieron luego. Lo que recibieron luego, que fue consolidar su posición en términos de posesión de licencias y ampliar la cantidad de licencias que tenían. Esto es un asunto que se tiene que investigar. Pero para investigarlo, para empezar, hay que hablar de eso, pues tenemos que dejarnos de hipocresías. Somos unos farsantes, todos sabemos que esto es cierto. O no sabe Martín Vizcarra, o no sabía PPK, o no sabía Humala, o no sabía Toledo, o no sabía Alan García, o no sabía Fujimori Montesinos, quién era el dueño de ATV. Un mexicano que según la ley peruana no puede ser dueño y que ha tejido toda una red, toda una red de testaferros intermediarios para sostener esa posición. Yo creo que ya es hora, sinceramente, que nos respetemos a nosotros mismos. Que nos respetemos a nosotros mismos. En ninguna parte del mundo puede pasar una cosa así. O sea, vayan ustedes, un peruano, para un canal de televisión en Estados Unidos a ver si lo dejan. O a tener el 80, 90 o 100% de un medio de comunicación. A ver si los dejan. Porque se respetan. Porque no dejan que les pasen por encima. Porque nos tratan como acholitos. Porque actuamos, pues, no estoy siendo racista. ¿No? Sino en el sentido de que nos agarran de babosos. De que nos someten. Porque nuestros empresarios y nuestra gente y nuestros políticos, así están con la mano tendida esperando que les chorree un poquito de los que hacen los grandes negocios en este país, como lo hicieron las empresas brasileñas consorciadas con las empresas peruanas. Y como aparentemente está ocurriendo en este caso con la televisión. Además, es increíble porque resulta que una de las cosas que está ocurriendo en relación al grupo ATV es que le ha cedido gentilmente una de sus señales al Poder Judicial, ¿no es cierto?, que transmite su señal por ahí. Entonces, yo no sé, está fuera de Lima, hemos comprometido una entrevista apenas llegue al Perú el señor Álvaro Gutiérrez, pero él dice tener la confirmación de esta confirmación que ha hecho con respecto al tema de las agendas y la vinculación con el grupo ATV. Es decir, que de alguna manera este grupo habría participado en el financiamiento de la campaña electoral de Ollantumala. Entonces, vamos a esperar que eso ocurra, pero yo creo que lo primero que habría que hacer es hablar sobre esto, pues. ¿Qué tal si hablamos sobre esto? ¿Qué les parece? Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú, y de acá nos van a sacar muertos. Muertos nos van a sacar, pero no nos van a callar. Víctor Prado Salarrea, lo tenemos, señora Magariño. ¿Qué ha pasado? Se ha desmayado la señora Magariño. Se ha caído desmayado. Pero, pero escúcheme, pero es que hay que hablar de esto. ¿Cómo no vamos a hablar de esto? O sea, ¿quién decide cuál es la programación que se pone en la televisión? O sea, por lo menos equivoquémonos nosotros mismos. ¿No es cierto? Equivoquémonos nosotros. Tengámonos un poquito de respeto, Dios mío. Un poquito de respeto, de autoestima. O sea, ¿se acuerdan lo que decían esos cronistas deportivos argentinos sobre el fútbol peruano? El fútbol peruano es espectacular, pero los peruanos no se quieren. No se quieren. Por eso entran a la cancha como perdedores. Eso empezó a cambiar con la era gareca. Empezó a cambiar. O sea, salía gente dispuesta a morir en la cancha y a jugarse el todo por el todo. O sea, ese espíritu hay que tenerlo para todo en la vida. Bueno. Aparece el nombre del fiscal Hamilton Castro. Esto es nuestra pregunta para las redes sociales. En la agenda de un representante de OAS. La pregunta es si debe ser o no debe ser investigado. O sea, ¿qué actitud qué? Además, ha salido a decir Hamilton Castro que la colaboración con OAS se cayó porque había mucha opresión de la opinión pública con respecto a que no se podía negociar con corruptos. Es una cosa que tú le crees, pero nadie puede. ¿No? O sea, y que además no se podía... O sea, no. En realidad, ojalá que podamos tener sentado acá a Hamilton Castro. Pero esperamos sus respuestas en el Facebook en Exitosa Noticias y en el Twitter en arroba exitosa PE. El día de ayer estuvo el presidente de la Corte Suprema Víctor Prado Saldarriaga planteando un problema muy serio pidiendo facultades al Congreso para tomar una decisión con respecto a aquellos vocales y jueces...